Amarte así Que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado Si existe un dios que me perdone por haberte odiado Si voy por tu magia todo me cambió Rosado yo como hago sin ti Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté tu mano ya, yo no doy ni un paso más Rosado yo como hago sin ti Si transformas mis ansias en purita calma Me encontrarás y te encontré Y sobre todo te amaré Rosario Por esa edad es Quiero ser el rocío que moje tu noche desierta Entrégame Tu desnudez Las caricias que borran la rabia Nos llevan al cielo Dime que ya Me has perdonado por haberte odiado Soy por tu magia todo me cambió Rosado yo como hago sin ti Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté tu mancha Si no esté tu mancha Yo no doy ni un paso más Rosado yo como hago sin ti Si transformas mis ansias en purita calma Me encontrarás y te encontrarás Y sobre todo te amaré Rosado yo como hago sin ti Rosado yo como hago sin ti Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Me encontraste y te encontré Sobre todo te amaré Rosario Rosario Rosado yo como hago sin ti 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 Rosado yo como hago sin ti